El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades con Claudia Masferrer Bienvenidos a Destino México, Migraciones y Movilidades, un podcast realizado desde el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas y hoy es un gusto tener en realidad una conversación aquí entre casa entre dos miembros del MIGDEP. Estamos con Isabel Gil Everard, ella es investigadora postdoctoral del seminario pero creo que es vital para entender a México como país de destino, entender y discutir hasta qué punto puede ser México un país de destino para personas refugiadas y aquí estoy muy contenta de poder intercambiar ideas con Isabel. Empecemos Isabel, si te parece, pensando un poco si México puede ser un destino acojador para personas en busca de protección internacional, pero antes de eso, ¿qué tipo de destino ha sido hasta ahora México para estas personas? Muchas gracias Claudia, para mí también es un gusto estar aquí platicando contigo y bueno, creo que la pregunta tiene respuestas por muchos lados. Yo creo que por un lado, históricamente México ha sido en efecto ya destino de poblaciones refugiadas en diferentes momentos de su historia, de personas refugiadas españolas como se conoce y pues la historia del Colmex lo constata, pero también de personas refugiadas por ejemplo en los ochentas, que huían sobre todo de Guatemala por los conflictos, guerras civiles y conflictos políticos en Centroamérica y entonces históricamente pues esa fue la primera digamos ola o gran ola de personas refugiadas en México y después México pasó yo creo que en el imaginario, en las políticas y en los discursos a ser un país expulsor y se pensó como tal por mucho, mucho tiempo y ahora en los últimos años, sobre todo desde 2013, 2014, ha habido un incremento muy importante en personas buscando protección internacional aquí en México, pues como personas refugiadas, ¿no? Entonces, digamos, un dato así como muy revelador, antes de 2014 había más o menos mil personas, mil quinientas personas buscando la condición de refugio en México y de 2015 para acá eso ha pues aumentado significativamente, ¿no? Llegando a números como más de 131 mil personas en 2021, entonces bueno, se ha multiplicado por 100, ¿no? Entonces, en efecto México ya es, ¿no? Nos guste, lo aceptemos, funcione o no funcione, ya es un destino de muchas personas buscando protección internacional. Y ahí, Isabel, no sé si puedas, digamos, un poco definir para los que no saben la diferencia entre asilo, refugio, protección internacional, estos conceptos que muchas veces se confunden también. La idea de persona refugiada, digamos, surge en la convención del 51 a nivel mundial, ¿no? Y es una persona que huye de su país, que tiene temor fundado de volver al país de origen por persecución por motivos de raza, edad, género u otras circunstancias. Esta definición se ha ido ampliando y pues como expandiendo a lo largo del tiempo, se expande en el protocolo del 67, que es también un instrumento de legislación internacional, y luego regionalmente, en el 84, se habla de la, bueno, en la Convención de Cartagena, que es un instrumento regional en Latinoamérica, donde se dice, bueno, el refugio también puede ser algo que surge como protección a personas que vienen huyendo de contextos de violencia generalizada, de violaciones masivas a derechos humanos, es decir, donde no son individualmente perseguidas, sino que también es un contexto expulsor. Y en México, esto lleva a la promulgación en 2011 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que es la que define, pues, como más estrictamente en México quién es quién. Digamos, el refugio o la condición de refugiado queda a cargo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que depende de la Secretaría de Gobernación. El asilo político queda a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el asilo político es, digamos, algo que sucede casi por invitación, ¿no?, hacia personas específicas que son perseguidas por motivos políticos en sus países, y entonces México ofrece el asilo político. Y el refugio, en cambio, tiene que ver más con la noción que en otros lugares se conoce como asilo, y es un poco confuso, pero tiene que ver con estar en territorio mexicano y decir, yo no puedo volver a mi país. Y entonces, en todas estas personas que se internan a México por tierra, por avión, por barco, pues, como puedan llegar, y al llegar a México dicen, por favor, no me regresen, no puedo regresar. Y eso es lo que, pues, los números que han crecido significativamente tienen que ver con esta condición de refugiado, que en otros lugares se conoce como asilo. Es útil tener esas definiciones en mente, porque también muchas veces, incluso cuando hablamos de qué tan acogedor es México, digamos, a veces se traen casos, incluso, de personas que podrían ser asiladas o no refugiadas, ¿no? Y algo que es interesante, Isabel, es que las personas en búsqueda de refugio, pues, pasan por un proceso legal, y en realidad, como tú dices, pues, en México existen los marcos jurídicos para reconocer a estas poblaciones en búsqueda de protección. Después, lo que ocurre en la práctica es distinto, ¿no? Y ahí, digamos, no todas las personas solicitantes de refugio van a ser igualmente probables de recibirlo, en realidad, ¿no? Y entonces, nos cuestiona también hasta qué punto existen diferencias en este sistema legal, jurídico, dependiendo de la nacionalidad, de la edad, del sexo, etcétera. Y algo que tú traes a colación en el texto es esta idea de, bueno, de cómo cambiaron los perfiles, ¿no? De las personas que han llegado recientemente. Y ahí quizás sería bueno detenernos un poco en lo que implica estos cambios en los perfiles, en el aumento de, incluso, de grupos nacionales, ¿no? Como que a veces piensa que los refugiados son de cierta nacionalidad o, no sé, en los medios se habla más de los centroamericanos, pero en realidad, pues, vienen de todos lados. Tiene una explicación, digamos, estadística, ¿no? O sea, la mayoría de las solicitudes vienen de ciertos países y entonces se asume y cuando uno piensa en personas refugiadas en México piensa en centroamericanos, ¿no? Guatemaltecos, hondureños, personas del Salvador. En realidad, México recibe solicitudes de refugio de más de 15, 20 países, ¿no? O sea, hay personas de CIA, de Eritrea, de países asiáticos, de personas europeas, incluso personas estadounidenses, ¿no? Que piden refugio en México. Entonces, es muy, muy diverso, a pesar de que, pues, hay, digamos, tendencias hacia ciertos países. Una de las cosas que ha cambiado mucho, sobre todo de dos años para acá, es que personas haitianas se volvieron como la nacionalidad más, pues, más numerosa en estas solicitudes de asilo, ¿no? Ya desplazando a hondureñas, a personas incluso venezolanas, ¿no? Que en algún momento también fueron un grupo, pues, muy, muy grande. Y ahora las personas haitianas, pues, se han convertido en un grupo, en el grupo tal vez mayoritario. Hasta ahora, en 2011 y 2000, digo, 2011, 2021 y 2022. Entonces, bueno, ahí hay un cambio. También hay un cambio en la composición. Hay cada vez más mujeres, niños, niñas y adolescentes. Que eso, pues, también tiene, es una conexión con los flujos migratorios en general. Y qué otro cambio ha habido como significativo. Bueno, y personas, por ejemplo, de Sudamérica, personas chilenas y brasileñas, que muchas en realidad son hijos e hijas de haitianos que estuvieron muchos años en Brasil o en Chile, ¿no? Y entonces eso, pues, da complejidades distintas a, pues, a la atención, a la garantía del derecho a la protección internacional. Y, pues, también a lo que viene después, ¿no? Que es cómo acoger y integrar a estas poblaciones. Y en el cómo acoger y cómo integrar a estas poblaciones, creo que está la clave y, en realidad, este es el centro de la discusión de este podcast, ¿no? De tratar de entender, en realidad, cómo podemos integrar y acoger a las poblaciones en situación de migración o movilidad, que pueden ser extranjeras o que pueden ser incluso mexicanas. Isa, ¿por qué no hablamos un poco de algo que tú has estudiado ya por muchos años? Es esta idea del atrapamiento que existe, del, digamos, del vivir, el mientras tanto. Y creo que es importante que nos expliques a todos lo que tú encuentras en tus investigaciones, porque muchas veces creo que cuando hablamos de México como país de destino, se piensa que los migrantes en tránsito o los migrantes que están en busca de protección internacional en Estados Unidos, aunque estén en México, pensemos, por ejemplo, en el programa de MPP, pues, digamos, no van a necesitar crear un destino en México, no van a necesitar crear un hogar, aunque sea temporal aquí. Y creo que justo tus resultados muestran que, bueno, que México necesita ser un país de destino para estas poblaciones también, ¿no? Entonces la gran duda es, bueno, ¿cómo ser un país acogedor? Pero un poco si puedes hablar en esta idea de hasta qué punto México puede ser país de destino para la población en tránsito, lo hemos tratado ya en otras discusiones, pero enfocándonos sobre todo en la población refugiada y que busca de asilo. Bueno, sí, creo que como que una de las primeras cosas y que es algo que yo pues suelo como decir es para ser país de destino primero hay que asumirse como tal, ¿no? Y México no se ha asumido como tal en términos de protección internacional al nivel al que necesitaría, ¿no? O sea, asumirse como tal en términos de política, pero también de narrativa y también como ciudadanas y ciudadanos mexicanos como asumir que, pues que México es un país al que llegan estas personas y que se van a quedar más o menos tiempo, ¿no? Y por otro lado, pues entender la noción de destino como que el destino puede ser elegido o impuesto, el destino puede ser temporal o permanente, ¿no? Y entonces lo que pasa con las poblaciones en búsqueda de protección es que están, digamos, quienes llegan a México con la intención de quedarse y de que México sea quien les otorga refugio y esas personas, pues, buscan quedarse de manera, pues digo, tan permanente como uno se puede imaginar, ¿no? Y entonces, ante eso, pues, hay que pensar, bueno, está el procedimiento, está el reconocimiento, están los trámites migratorios y burocráticos, pero también están cosas como poder abrir una cuenta de banco, poder insertarse laboralmente, poder inscribir a tus hijos e hijas a la escuela y esto, pues, que es como la integración, pues, en términos de lo que desde la literatura de refugio y protección internacional se llama soluciones duraderas, ¿no? Que es no quedarte en este limbo de ser refugiada, sino insertarte en una sociedad de destino. Pero por otro lado está, y creo que es el tema como más, pues, más complicado en todo, o sea, desde académica hasta políticamente, que es quienes están en México porque no tienen de otra, ¿no? Que están atrapadas, atrapados, y pueden ser personas que buscan llegar a Estados Unidos y solicitar asilo ahí y que con las restricciones en Estados Unidos sus trayectorias se ven como interrumpidas y estas personas están desde días hasta años, ¿no? Esperando esto. Hay una estadística, por ejemplo, que las solicitudes de asilo en Estados Unidos la espera es de más o menos cinco años, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa y cuando además esos cinco años se esperan desde México porque la frontera está cerrada para solicitar asilo en Estados Unidos, entonces me parece que es difícil pensar que esas personas están en tránsito, ¿no? Pero tampoco se quieren quedar. Entonces, la realidad es, bueno, cómo pensamos que México también es un destino temporal para muchas personas y que en esa temporalidad se necesita pensar cómo integrar a las personas, pues, no solo para que reciban servicios básicos como de ayuda humanitaria y sobrevivan, sino que puedan, pues, tener un proyecto temporal de integración de vivienda, de trabajo, cultural, pues, educativo, de salud, y cómo pensar que en este atrapamiento se puede convertir de atrapamiento o de espera impuesta a una integración temporal y a una, pues sí, a una integración al menos en lo que estos procesos se desahogan y las personas pueden continuar con sus trayectorias. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Creo que es útil también visualizar ejemplos, ¿no? Muy concretos. O sea, creo que es complicado porque, por un lado, se tiene que, pues eso, asumir, ¿no? Que nos tenemos que hacer cargo como país de estas poblaciones y eso implica desde cosas como dar algún tipo de documentación migratoria que permite una estancia regular que no sea de tres meses, ¿no? O de cuatro meses y que se tenga que estar renovando cada dos, tres meses porque, entonces, si no te quedas sin estatus regular y eso te expone, pues, eso a deportación, a una serie de limitaciones. Y eso implica tener, o sea, un sistema de refugio y de inmigratorio que asuma esta realidad como algo que se tiene que hacer y que se tiene, pues, que internar en los procesos sin que sea una carga burocrática excesiva tanto para las personas como para el Estado, ¿no? Por un lado, es la documentación. O sea, reconocer y documentar y dar, digamos, papeles a estas personas para que puedan tenerlo. Por otro lado, pensar en que las personas se puedan mover por el territorio y se puedan, de alguna manera, integrar más orgánicamente. Hay una limitación en la legislación mexicana que cuando estás esperando que te nieguen o te acepten tu solicitud de refugio no te puedes mover del Estado donde empezaste esta solicitud. Y una de las cosas que yo digo en el texto es, bueno, casi el 70% de estas personas están en Chiapas, ¿no? Y Tabasco. Son personas que entran a México y empiezan su solicitud ahí. La capacidad de absorción en todo sentido, de vivienda, de trabajo, de demás, de Chiapas y Tabasco, pues, no necesariamente es óptima para hacerse cargo de toda esta población. Entonces, el pensar que esta población se pueda mover y busque dónde puede tener familiares, redes, trabajo, acceso a educación, dónde hay más vivienda y dónde hay más oportunidades, creo que sería un primer paso. Y la otra es facilitar, pues, trámites tan sencillos como poder inscribir a tus hijos a una escuela, ¿no? O sea, tienen derecho las niñas y niños migrantes independientemente de su, y refugiadas, digamos, independientemente de su estatus migratorio tienen derecho a educación. Pero cuando llegan las personas y tratan de inscribir a sus hijos a una escuela, les piden CURP, cuenta de banco, comprobante de domicilio, y pues estas personas no necesariamente cuentan con eso y esos impedimentos, pues, hacen que la inserción, aunque sea temporal, sea muy complicada. Entonces, también creo que ahí hace mucha falta información, ¿no? Información a quienes emplean, informaciones a las escuelas, información a quienes dan servicios de salud, de decir, no solo tienes la obligación de hacerlo, sino que además no estás infringiendo ninguna normativa. Hay mucho miedo, por ejemplo, desde los empleadores de contratar a alguien porque llegan con su constancia de solicitud de refugio, y al no ser una INE o un CURP o una RFC, piensan que si los contratan están infringiendo la ley porque están contratando a alguien sin permiso. Y la realidad es que eso no es el caso, ¿no? Pero la gente no sabe. Entonces, hace falta información, hace falta acelerar procedimientos burocráticos. Y yo creo que también hace falta pensar que, no sé, si hay 131.000 personas o 200.000 personas en un país de 120 millones, no es tan difícil pensar que esas personas se pueden insertar de una manera más digna, ¿no? Si esas 131.000 están en Chiapas, pues la cosa se complica un poquito más. Ahí es muy, muy, muy importante resaltar eso, ¿no? La noción de las cifras, de los números, de la distribución territorial, de que somos un país grande de 126 millones, como dices, y que hay otros casos internacionales. Por ejemplo, pensemos en Canadá, ¿no? De menos de 40 millones que recibe alrededor de 400.000 nuevos inmigrantes considerando a la población refugiada, casos como Colombia, casos como Perú, que recibieron en momentos también grandes números de población venezolana. Y en realidad, cuando uno ve los números para México, somos un país grande, ¿no? Y claro, como tú dices, si están en Chiapas, si están en Tabasco concentrados, pues son estados con muchas dificultades económicas. Y a mí me llama mucho la atención, y quizás sería bueno reflexionar un poco en esta diferencia entre fronteras, porque creo que cuando se piensa en dónde se encuentran estas poblaciones, hay mucha más atención a lo que ocurre en ciudades como Tijuana, ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y otras, ¿no? Donde sí hay una población importante en espera, ¿no? Como tú dices, en búsqueda de protección, pero que muchas veces incluso en las noticias nos olvidamos que la gran mayoría se encuentran en los estados del sur. Eso tiene que ver con, como la diferencia entre estas dos poblaciones. Yo creo que de las personas que quieren quedarse en México o que solicitan refugio en México, la mayoría están en los estados del sur, ¿no? Las que solicitan, quienes ya tuvieron la condición de refugio, pues ya no sabemos dónde están, ¿no? Bueno, si podrá saber, pues, pero ya están más dispersas. Pero de estas personas esperando su solicitud, están en los estados del sur. En el norte lo que se concentra son muchas personas mexicanas y de otras nacionalidades que quieran entrar a Estados Unidos y solicitar en Estados Unidos. Entonces, el norte también tiene una concentración importante, pero esas son las personas a las que hay que buscar como una integración temporal y una atención temporal, no necesariamente algo permanente, a menos que cambien de opinión, ¿no? Pero sí, como que la atención está puesta siempre en la frontera norte, ¿no? Y en estas tensiones y conflictos en la frontera con Estados Unidos, cuando en realidad, pues, sí hay una población importantísima que está en el sur y que recibe otro tipo de atención porque a esas poblaciones se les suele considerar solo migrantes económicos, ¿no? Personas que en realidad quieren llegar a Estados Unidos. Y cuando uno ve las cifras es, pues, no, habrá algunas personas que sí, pero una parte importantísima de esas personas quieren quedarse en México y están atrapadas en el sur. Y, bueno, algo importantísimo que mencionas que en realidad también hay mexicanos en búsqueda de protección internacional en la frontera norte, ¿no? Nos olvidamos muchas veces y pensamos que estas poblaciones vienen de lugares lejanos, ¿no? Y no, vienen de comunidades mexicanas. En mis últimas visitas a Ciudad Juárez, muy rápido se ha visto este cambio entre población fundamentalmente extranjera, por ejemplo, en los albergues, en los espacios de atención, en los campamentos, ahora una población predominantemente mexicana, ¿no? Desplazada internamente por violencia y por otras situaciones. Y todas esas personas son solicitantes de protección internacional, evidentemente no en México porque huyen de México, pero que están en este limbo esperando poder empezar su trámite de solicitud de protección pues en Estados Unidos o en Canadá o en donde eventualmente puedan irse, ¿no? Y sí, también es una población como muy invisible hasta ahora. Para la cual, pues México quizás no va a ser destino o no querrían ser aún, bueno, aunque hay, digamos, un gran número de desplazados internos en México, para los cuales México es un destino también, ¿no? Este, hablemos un poco, al inicio tú hablabas justo de las definiciones de estas poblaciones en la idea del no retorno, ¿no? Y creo que, creo que es importante entenderlo porque, claro, si hay personas en búsqueda de protección en México, pues en principio México va a ser destino porque no pueden regresar, ¿no? Y creo que las implicaciones que eso tiene son importantes desde la perspectiva de los migrantes mismos, de las personas mismas que están en estos procesos legales o jurídicos, pero también simplemente en estos procesos migratorios más amplios. Y en la idea muchas veces errónea que se tiene de, digamos, en la sociedad en general, ¿no? De que muchas veces, claro, estas poblaciones en búsqueda de protección, digamos, yo siempre digo que pensando, por ejemplo, en el caso de las maras o en caso de otras poblaciones que huyen de contextos de violencia muy marcada, pues quizás van a tener incluso ellos mismos un récord, digamos, criminal o haber pertenecido a pandillas, a grupos criminales, pero que su protección, digamos, entra perfectamente en los marcos internacionales, ¿no? Pero esta idea un poco complicada, ¿no? De si tienen que entrar, si tienen algunos vínculos con el crimen o un historial, incluso, digamos, con la ley, ¿no? Y que en realidad, pues quizás estas personas en realidad, pues justo no pueden regresar porque sus territorios se encuentran controlados por grupos criminales, ¿no? Pero también hay otras personas que en realidad, bueno, no van a regresar porque quizás se destruyó su comunidad y ahí como diferentes diferentes contextos de no retorno y de salida, pero no sé si nos puedas hablar un poco más de ello para entender un poco la realidad que viven estas personas que están buscando refugio acá. O sea, creo que una de las cosas como más interesantes como del sistema de refugio es que es un sistema que nace pues ya como en un contexto de estados, nación, soberanos, etcétera, pero a la vez es una pues como una un reto a la soberanía nacional, ¿no? Porque por un lado es, te obliga el refugio a dejar entrar a personas en situación irregular a tu territorio para que desde tu territorio puedan pedirte protección a ti, ¿no? Y entonces es pues ahí como una pues un romper estas ideas del cruce de fronteras regulado y de la migración regular ordenada, etcétera, etcétera, y a la vez como que contrapone muchos discursos el discurso de derechos humanos y protección internacional con el discurso de seguridad nacional, con el discurso de soberanía y entonces claro hay estas personas que huyen de contextos violentos porque son digamos en un ejercicio igual y muy como binario pero son puramente víctimas, ¿no? de algún tipo de violencia, ¿no? Personas que fueron amenazadas, extorsionadas, personas perseguidas por su sexualidad, por su raza, por una serie de cosas, ¿no? Y entonces bueno estas personas encajan perfectamente y nada más pues son digamos se internan de manera irregular, no se pueden castigar la internación irregular porque así lo estipula el sistema y pues entran como protección internacional y hay casos un poco más grises, ¿no? Personas que en efecto pueden tener algún récord criminal, haber estado involucradas en algún tipo de actividad ilícita y que el país podría decidir no proteger por motivos de seguridad nacional y ahí es donde entran en estos conflictos los discursos, pero por eso yo creo que es muy útil la idea y lo planteado por ejemplo por la convención de Cartagena, ¿no? Y Cartagena pues sale de un momento en el que huyen tanto personas perseguidas por los estados y por los regímenes militares, por ejemplo, como militares, ¿no? Que cuando acaba el conflicto y empiezan los procesos de pacificación en Guatemala, en Colombia, en El Salvador, pues hay muchas personas involucradas en ciertos actos que ahora temen por su vida, ¿no? Y ahí viene pues la evaluación de los contextos y ahí es donde es muy importante pues una visión como muy integral, muy situada y de entender mucho los contextos de donde vienen estas personas, ¿no? Entonces, es complicado y ha habido pues muchas instancias de rechazo, por ejemplo, a personas huyendo de pandillas que previamente participaron en las pandillas porque el país, tanto aquí como Estados Unidos como otros lugares dicen, pues yo no voy a proteger a alguien que participó de estas actividades, pero a la vez muchas veces pues son, por ejemplo, hay un montón de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que a los 12 años fueron reclutados de manera forzada para participar en las pandillas y a los 14 años llegan a México pues buscando protección y entonces ahí viene pandillas, más niñez, más contexto, más, y ahí las evaluaciones se vuelven y por eso es también tan tardado el sistema, ¿no? Hay una falta de presupuesto, de personal, pero también hay una necesidad de análisis muy profundo de cada uno de estos casos, y eso y de contraponer pues Estados Unidos ahora claramente y desde hace un tiempo tiene digamos seguridad nacional, ahora se le sumó seguridad sanitaria por pandemia y después lo otro, ¿no? Y entonces en la evaluación de las solicitudes pues cualquier persona involucrada con una pandilla se desecha, ¿no? su solicitud y pues habrá que ver cómo construir en México y en otros países un sistema que ponga todas estas dimensiones como parte del análisis y que priorice pues la protección de las personas que tienen este temor fundado, ¿no? de regresar a sus países. Creo que esto es muy muy importante que quede claro en general porque si, digamos, como tú dices, tenemos que asumir como un país destino de estas poblaciones, pero también entender que la protección internacional pues es compleja, ¿no? Digamos, en realidad, claro, ahí y está perfectamente fundada en la ley, ¿no? O sea, digamos, yo he escuchado muchas veces como no, aquí no entrará ningún criminal refugiado, no, tienen todo el derecho de ingresar a nuestro país porque su vida corre peligro, ¿no? Isabel, tú hablas del fortalecimiento que necesita este sistema de refugio y, digamos, ya hemos hablado muchas veces en el seminario y en otros contextos del poco presupuesto que tiene la Comar, por ejemplo, aunque haya aumentado en años recientes, pero más allá del dinero, de los recursos ¿qué se necesitaría para fortalecer este sistema de refugio? Mira, creo que hay varias cosas y creo que, o sea, es bueno reconocer que ha habido algunos cambios en años recientes. Cuando yo hice mi investigación del doctorado por ahí de 2018, 2019, la Comar tenía más o menos 50 empleados, ¿no? Entonces, pensar que hay 50 personas a cargo de todo esto, pues es un poco brutal, ¿no? O sea, evidentemente hacía falta personal, hace falta personal con mucha capacitación, hace falta presupuesto, la Comar, como dices, o sea, le aumentaron el presupuesto de cerca de 20 millones a cerca de 40 millones, sigue siendo, en mi opinión, bastante ridículo y ahora, por ejemplo, en el presupuesto de ingresos de la Federación de 2022, el aumento es menor a la inflación, entonces, de facto, va a recibir menos dinero la Comar, ¿no? Por suerte, actualmente, la Comar tiene una alianza estratégica importante con Acnur, entonces, Acnur da recursos, ha dado personal y está fortaleciendo la institución en general, entonces, creo que esa alianza es valiosa, pero no podemos depender siempre de un organismo internacional, pues, para que opere una institución como Comar, y por otro lado, Comar ha aumentado su presencia en el país, ¿no? Antes tenía tres oficinas, ahora tiene ocho, empezó a aumentar su presencia en el norte del país, cosa que antes no estaba y esto es importante porque cuando una persona quiere empezar su solicitud de refugio, si no hay una oficina o representación de Comar, tiene que ir a migración y, pues, migración es como el enemigo número uno de las personas que entran de manera irregular, ¿no? Y, además, las delegaciones del Instituto Nacional de Migración no necesariamente tienen funcionarios y funcionarias capacitadas en esta materia, ¿no? Y, entonces, había mucho, pues, digamos, muchas limitaciones a empezar las solicitudes y muchas limitaciones en el proceso de estas. Entonces, creo que ampliar la presencia de Comar es algo importante y se está haciendo. Ampliar el número de personas que trabajan para la Comar y la posibilidad de capacitar a estas personas es muy importante, pero, además, yo creo que hace falta pensar la política de refugio como algo que trasciende a la Comar, ¿no? Y es lo que yo decía, como hablar con, o sea, la Secretaría de Educación Pública tiene que saber, ¿no?, sus obligaciones con las personas migrantes y refugiadas, las clínicas, la salud, la banca, las personas empleadoras, o sea, tiene que haber una cosa de expandir esta noción de destino más allá de solo las personas directamente involucradas, ¿no? O sea, más allá de la Comar, pues, todos y todas tendríamos que saber que esto implica muchas dimensiones. Entonces, creo que falta ese fortalecimiento, digamos, de la Comar como institución, de otras instituciones de las que depende también la estancia de las personas, pero además de la sociedad en general, ¿no?, de asumirse como, bueno, de asumirnos como, pues, sí, o sea, si yo tengo una escuela, si yo tengo unos abarrotes, si yo tengo, no sé, si yo rento casa, un departamento en algún lado, saber que, pues, yo le puedo, o sea, que yo tengo la obligación, digamos, de tratar a estas personas sin discriminación y, pues, que hay toda una serie de mecanismos que hay que implementar que no sabemos, ¿no? Entonces, creo que es una cosa de, por eso decía que hay que asumirse desde el gobierno y desde la política y desde el presupuesto, pero también desde la sociedad en general, como cambiar la narrativa. Y ahí creo que es muy importante entender, por un lado, la coordinación interinstitucional, ¿no?, los diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal, nacional, pero también como dices que en realidad, pues, un poco la sociedad en su conjunto necesita estar al tanto de esto y quizás ahí yo haría una invitación a todos de simplemente pensar desde su posición en la academia o como dices tú, siendo maestros o siendo, digamos, trabajando, un miembro más de la sociedad mexicana, en realidad, cómo su vida interactúa con estas poblaciones y qué es lo que necesitaría saber, ¿no? A mí me gusta pensar que en realidad, claro, cuando pasamos de largo todos estos temas, pero cuando nos detenemos a pensar, pues, decir, ah, bueno, sí, en realidad, claro, yo no tendría por qué pedirle, si trabajo en, no sé, en vigilancia, ¿no?, una INE, alguien, digamos, con otro tipo de identificaciones podría funcionar o simplemente, bueno, no necesito una identificación oficial, ¿no?, y esto en distintos niveles, más allá de los bancos o instituciones mucho más establecidas, ¿no? Pero creo que sí es importante justo que, como dices, que todos nos asumamos que llegan personas extranjeras bajo muchas condiciones a nuestro país y que, bueno, tenemos que, digamos, vamos a hacer ese destino. Vamos a tener que empezar a cerrar la charla, se pasa siempre súper, súper rápido, pero me gustaría preguntarte, Isa, un poco esta idea al final, digamos, una reflexión final de cómo podríamos en México ser un país más acogedor, un país que integre a las poblaciones migrantes en busca de protección, en situaciones de movilidad, incluso podremos ser acogedoras también para personas que están de manera muy temporal en nuestro país. Digamos, ¿qué podríamos hacer, qué necesitaríamos como nación o como sociedad, como país, pero también desde una perspectiva más individual quizás, ¿no? Cómo poder acoger mejor, integrar mejor a estas poblaciones. Pues creo que, como lo hemos platicado en otras ocasiones, hay cosas como importantes, como empezar a dejar de pensar, por ejemplo, en crisis, ¿no? Y en algo que nos asusta y que hay que solucionar para erradicar, pero también dejar como este discurso que a veces es muy cómodo de, ay, los mexicanos somos muy buena onda y somos bien hospitalarios y dejar de pensar esto como un asunto de caridad y buena onda y pensarlo como un asunto de derechos, ¿no? Y decir, bueno, además de ser buena onda, tengo la obligación de, y empezar a conocer eso, yo no creo que haya necesariamente malas intenciones en la sociedad mexicana con personas, o no en toda, ¿no? Pero creo que hay mucha ignorancia y creo que justo informarnos un poco y decir de pronto, bueno, eso, o sea, como si yo tengo una escuela, puedo inscribir a estos chiquillos sin su CURP, ¿no? No hace falta eso, no hace falta y no estoy violando ninguna ley ni le estoy quitando lugar a nadie ni estoy mal usando el presupuesto, ¿no? O yo puedo emplear a ciertas personas o, y eso, el volvernos una sociedad que como que poco a poco en nuestra práctica cotidiana integremos a estas personas, al final creo que ayuda y también creo que pues todos y todas sabemos que entre mejor nos vaya a nosotros, o sea, si nosotros tenemos trabajo, vivienda, educación, salud, pues nuestra vida se contribuye también a la sociedad y mientras no demos la oportunidad de que estas personas contribuyan, pues van a seguir percibiéndose como esta carga que hay que atender de manera humanitaria y caritativa en lugar de personas que van a contribuir a esta sociedad, entonces, pensarlo eso, o sea, uno, como personas que vienen a contribuir y a quedarse, dos, como que no son buena onda y detalles sino garantizar derechos y tres, que pues esa es nuestra realidad, ¿no? Y que esa es nuestra realidad como mexicanos y mexicanas y que nos toca pues asumirla y enfrentarla de maneras lo más organizadas y efectivas posibles, ¿no? Pues con esas dos ideas, creo, de autocrítica y por otro lado tratar de buscar formas de garantizar los derechos para todos, ¿no? Todos y todas que estemos aquí en México me quedaría. Muchas gracias, le agradezco realmente a Isabel Gileber de acompañarnos en Destino México el día de hoy y seguro vamos a seguir platicando sobre estos temas y creo que entender a México como país de destino de personas en busca de protección internacional es un gran paso para entendernos también como destino. Gracias, Isabel. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.